¡Holís! No sé si la ven a Titi Bueno, podría suponer que sí Bueno, anoté como un par de cosas que para mi emprendimiento lo de Luna me acompaña me sirvieron Yo hoy en día trabajo bastante independiente mis ingresos la mayoría son de de ser emprendedora pero no son todos de lo de Luna me acompaña tengo otro emprendimiento que no fue pensado mucho, sino que se dio más con la vida, más redondo que es enseñó inglés e italiano para principiantes y apoyo escolar eso es lo que hago para Luna me acompaña lo hago online y lo hago presencial y soy mi propia jefa después, bueno, tengo algunas, como se le llama acá en Argentina, changas que es como trabajo de secretario una vez al mes en un lugar recibo un pequeño montón del estado, así la idea de todo este proceso es tengo el objetivo de que todo sea de una me acompaña o de algo o sea, estoy bien igual como está hoy en día mi vida pero aspiro a otras cuestiones en fin quería como compartir lo que creo desde mi punto de vista que me sirvió para emprender y nada, eso quería compartirlo bueno me parece muy importante que emprendas en algo que se te da fácil una habilidad que yo, por ejemplo he verificado que cuando te hago el trabajo es una vez al mes de secretaria me fascina administrar algo me fascina mucho el orden de ver todo me gusta mucho eso por ejemplo entonces es una habilidad es importante que si vas a aprender que esa habilidad la puedas aplicar a tu trabajo o sea, reconoce primero tus habilidades trabajando otras cosas porque ahí uno se va conociendo también trabajando para otras personas y demás o en la vida misma uno va reconociendo que se te da fácil y que el emprendimiento que hagas esté eso que se te da fácil me parece muy importante por otro lado es muy importante que en tu emprendimiento esté algo que ames algo de lo que yo emprendí en una compañía es porque realmente en mi vida en el día a día yo gratuitamente porque me nace de adentro hablo y comparto mi punto de vista como lo hago en estos videos o sea, lo hago todo el tiempo me sale natural inclusive lo disfruto muchas veces porque me siento auténtica siento que me expreso se me da bien me gusta me gusta expresarme y no no recibo malas de afuera que podría ser o sea que también hay que hay que ver el feedback ¿no? pero yo sé que lo disfruto muchísimo el compartirme en cuanto al hablar entonces me parece muy importante emprender y que ese emprendimiento tenga algo que se te haga fácil y que lo ames o sea tienen que estar esas cosas yo por ejemplo también algo que amo es a mí no gusta tanto charlar me gusta más compartirme o sea soy más plan conferencista que charladora de igual a igual es mi forma o sea cada uno de su forma o me gusta mucho estar con animales porque eso me ha dado videos en mi casa son formas de cada uno entonces bueno eso emprender algo que se te haga fácil y que te guste o sea para desarrollar tu habilidad después fíjate bien si vas a vender un servicio o un producto ¿ok? me refiero si vas a vender tazas o si vas a vender sesiones de coaching o sea las sesiones de coaching es un servicio y si vendes no sé alimentos o una taza o lo que sea es producto eso es básico bueno en base a un video que subí de educación financiera fíjate cuánto gastas por mes y en base a eso también toma conciencia de qué gastos son necesarios qué gastos no qué gastos no son emocionales qué gastos no en base a tus gastos tus egresos ahí elegí tu sueldo y de ahí fíjate cuánto querés ganar primero cubrí gastos primero dedicarte a cubrir gastos y después cuando veas que hay demanda podés elegir las horas que quieras y cuánto lo vas a cobrar si algo lo querés cobrar mil o dos mil y en el mercado se cobra menos pero vos estás teniendo demanda estás en todo el derecho porque tal vez querés tener todo el día libre y tener una una clase por mes o llevar un podido por día o tal vez no querés trabajar más porque te encanta pero andás ajustándolo en base a la demanda podés ir eligiendo poniendo más reglas por ejemplo si te cancelan que te avisen y si te cancelan como tenés demanda podés cobrar el mes que viene porque ya uno también aparece en miedo de perder el cliente al principio cuando te das cuenta que tenés demanda te tomás la libertad de elegir tu propio destino y de elegir cómo hacer todo inclusive a veces aumentar solo por el hecho porque tenés ganas de hacer un viaje entonces aumentas y tenés y punto o sea el que te critique tiene que ver con el otro desde mi punto de vista obviamente fíjate tu proyección de la felicidad en cuanto a eso la primera bueno después elegir el título elegir un logo y elegir la red social en la que te vas a compartir yo no digo que que soy muy minimalista digital también estoy en esta sociedad y estoy bastante adicta al celular no digo que es imposible no tener una red social puede ser me encantaría me gusta que alguien proponga eso pero obviamente va a ser otra otra cuestión si te nace lo sentís hacelo obviamente intentalo y tal vez funciona o sea uno nunca sabe tal vez mucha gente demanda que todo vuelva un poco más a lo presencial ¿no? en vez de que te conozcas por una red social así que eso haz tu libertad bueno eso esos fueron los puntitos emprenda algo que si te da fácil llames sabes si vas a vender un servicio o producto cuánto gastas cuánto querés ganar en base a la demanda y tus gustos podés elegir un poco más si hay más demanda elegí tu título tu logo y la red social en la que te compartirás o no adiós 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 adiós